El día de hoy, en el marco de la comunidad dialógica del siglo XXI y atendiendo el espíritu de construcción colectiva, la dirección de posgrado con su equipo de coordinadores ha programado la jornada de revisión del reglamento de estudiantes de posgrado. Este ejercicio se viene realizando desde el primer semestre, donde han participado diferentes actores, entre estudiantes, docentes, graduados, administrativos y coordinadores de las diferentes sedes. Hemos contado con observaciones hechas a los documentos de pares externos, de pares internos, participación de lectura del documento por parte de Vicerrectoría Académica y otras unidades como Desarrollo Académico. El propósito de la jornada del día de hoy es tener ya el documento final para la aprobación y validación de lo que va a ser nuestro nuevo reglamento de estudiantes de posgrado. Vale la pena aclarar que el reglamento que tenemos es del año 2000, por lo tanto, se considera de relevancia en este momento, dados todos los cambios y en el marco de toda la propuesta institucional de traslocalidad, transmodernidad, hacer un documento lo más ajustado posible a nuestra realidad de la unidad de posgrado. Estamos hoy en una jornada junto a estudiantes, docentes, graduados y coordinadores en un proceso de revisión del documento del reglamento estudiantil de posgrados. La idea es que aquí aparezcan y se registren todas las sugerencias que nos han hecho los estudiantes en las diferentes sedes seccionales y extensiones para que construyamos un documento que tenga la visión de la generación del siglo XXI y que esté acorde con los documentos estratégicos de la universidad. Es importante que estos procesos sean altamente participativos para que no tan solo tengamos el enfoque de la institución, sino que también tengamos el enfoque de los estudiantes, que son los principales actores en el proceso educativo y es importante también porque nos permite actualizarnos a los nuevos contenidos que deben tener estos documentos. Hoy nos encontramos acá en la sala de juntas del Auditorio Emilio Sierra, adelantando un seminario con el fin de hacer una revisión al proyecto del reglamento de posgrados. Estamos haciendo esta actividad con el ánimo de mejorar las condiciones, derechos y deberes de cada uno de los estudiantes y futuros especialistas. La importancia de este tipo de seminarios y estas actividades es la de poder encontrar reflexión y análisis desde distintos aspectos y desde distintos ámbitos de aplicación. Encontramos en este seminario a egresados, graduados, profesores, coordinadores y esa interacción y esa, digamos que la diferencia de pensamiento y criterio hace que este tipo de documento se enriquezca y se fortalezca, permitiendo así una integración en el nuevo reglamento de posgrados. Básicamente lo que nos encontramos haciendo en este momento, junto con las directivas y coordinación de posgrados, es la revisión y reacomodación del reglamento estudiantil para todos los programas de posgrados. ¿Por qué es importante lo que estamos haciendo? Porque es lo que a futuro va a dictar la dinámica de ingreso de los compañeros que quieran presentarse a estos programas. Y también se está reacomodando para que esas personas tengan tanto beneficios económicos como mejoras en la parte académica.